Hola, mi nombre es Eddie Andreas, esta es mi página web. Bienvenidos a la tercera parte de mi curso acerca de los acordes en el bajo. En esta parte voy a demostrar cómo integrar una línea de bajo en nuestros acordes. Eso suena un poco chistoso, ya que somos bajistas se supone que siempre probemos la línea de bajo, pero hasta ahora no lo estuvimos haciendo. Y después quisiera dar unos tips, unos conceptos míos cuando omito las séptimas en los acordes. Entonces, para crear una línea de bajo dentro de los acordes voy a estar usando las quintas de cada acorde. Quisiera usar el mismo tema que estuve usando en los videos anteriores, Autumn Leaves. El primer acorde es Do menor 7, en la digitación estándar, y generalmente encontramos la quinta de un acorde o la quinta de cualquier tono, si buscamos en el mismo traste, pero una cuerda más grave. Entonces, si aquí tengo el Do, en el mismo traste, una cuerda más grave, encuentro el Sol, que es la quinta. Quisiera usar otra vez un ritmo tipo bossa nova, como en el video anterior, tocando primero la fundamental del acorde, seguida por las demás notas del acorde. Esto lo sigo haciendo en la primera parte del compás, y en la segunda parte del compás voy a hacer lo mismo, pero en vez de la fundamental voy a usar la quinta con el mismo dedo. Entonces, si normalmente yo tocaba la fundamental con el tercer dedo, ahora voy a usar este dedo para tocar la quinta, seguida por las mismas notas del acorde de antes. Las dos partes juntas suenan así, fundamental, notas del acorde, la quinta y las notas del acorde. Ese movimiento hay que practicarlo varias veces. Y hay que practicarlo con los siete acordes que estuvimos usando para tocar autumn leaves. El siguiente acorde es Fa7, tengo la fundamental, las notas del acorde, la quinta del acorde, en vez de la fundamental, y las notas de antes del acorde. Lo mismo hago en todos los acordes, Si bemol mayor 7, fundamental, y quinta, viene mi bemol mayor 7, fundamental, quinta. Ahora, la menor 7, bemol 5, aquí es muy importante entender que el acorde tiene una quinta disminuida, por eso es que el cifrado lee bemol 5. Si la quinta normal, la quinta justa, está en el mismo traste, una cuerda más grave, la quinta disminuida, está un traste más abajo. Entonces, si toco la fundamental A, las otras notas del acorde, y después la quinta disminuida, la puedo tocar con el segundo dedo, porque queda esa quinta, un traste más abajo, que la quinta justa. Entonces, la quinta disminuida, seguida por las notas del acorde. Luego Re7, con la quinta, fundamental, quinta. Y finalmente, sol menor 7, fundamental, quinta, fundamental, quinta. Ahora, si uso esa técnica con un ritmo plano, me va a sonar como un country. Para imitar el feeling de Bossa Nova, me gusta usar un patrón rítmico que va así. Y esto, aplicado a los acordes de Autumn Leaves, va así. ¿Qué pasa si quiero hacer lo mismo con la inversión de los acordes? Por ejemplo, quiero hacer lo mismo que hicimos en el video anterior, tocar el primer acorde en la digitación estándar, y el siguiente acorde en la inversión. Entonces, si yo buscaría la quinta de la inversión de F7, nos damos cuenta que nos faltaría una cuerda más grave. Con un bajo de cinco cuerdas, no tengo ese problema, porque el bajo de cinco cuerdas tiene una cuerda adicional más grave. Entonces, en el acorde, F7 en inversión, encuentro la quinta otra vez en el mismo traste, una cuerda más abajo. Y la progresión de Autumn Leaves, la podría tocar simplemente así. Eso fue otra muestra que los bajos de cinco y de seis cuerdas facilitan muchas cosas. Sin embargo, en el bajo de cuatro cuerdas, también podemos usar la quinta en la inversión del acorde. Vuelvo al acorde F7 en inversión. Y como no podemos descender a la quinta en la cuerda más grave, vamos a usar la quinta en la siguiente cuerda más aguda. La quinta, que es la quinta nota de la escala. La quinta ascendente siempre va a estar en la siguiente cuerda más aguda y dos trastes más arriba. Muchos bajistas prefieren tocar el acorde así. Y luego con el minique tocar la quinta. Así podemos usar el mismo patrón no rítmico de antes, pero esta vez con la quinta ascendente. Como ya dije en los videos anteriores, no hay unas reglas fijas que dedos usar en qué acorde. Entonces yo personalmente prefiero tocar la quinta no con el minique, sino yo prefiero cambiar la posición de toda la mano. Ahora, para muchas personas la técnica mía les va a parecer más complicada. Sin embargo, les muestro la técnica mía, que si yo toco normal, la fundamental y las notas del acorde. Y después me gusta cambiar la posición, tocar la quinta aquí con el tercer dedo. Y mantengo las otras dos notas del acorde, F7, que eran la séptima y la tercera. Pero ahora tocando la quinta aquí, cambio la posición de todos los dedos, pero no cambio las notas del acorde. Entonces con la técnica mía esto sería... Eso al principio necesita un poco más práctica. Finalmente la técnica que quieras usar es tu decisión. Miremos los demás acordes en la progresión de Outem Needs. Después del F7 viene el Si bemol mayor 7. Con la quinta. Ahora, en la inversión de Mi bemol mayor 7. Otra vez uso la quinta. Con el Mi nique. O con la otra técnica. Cambiando la posición. Y las dos notas más altas del acorde las estoy tocando con un solo dedo. Con una barra. Entonces, eso sería así. El siguiente acorde, La minor 7 bemol 5. La inversión de D7. Otra vez cambio entre la fundamental. Y la quinta tocada con el me nique. O cambiando toda la posición de la mano. Y finalmente el acorde, Sol menor 7. Toda la progresión suena así. Finalmente, también me gusta integrar terceras en vez de las quintas en la línea de bajo. La tercera del acorde me sirve sobre todo cuando estoy usando la inversión de un acorde. Entonces, como empiezo con la digitación de Do menor 7 estándar. Uso la quinta. Llego a la inversión de Fa 7. Y en vez de usar la quinta, uso la tercera del acorde. En este caso es la tercera mayor. La tengo aquí. Entonces, fundamental. Acorde. La tercera. Y las notas del acorde. Ahora nos damos cuenta que en la segunda parte del compás tenemos la tercera dos veces en el acorde. Una vez la tenemos arriba, octavada, porque esa es la inversión del acorde. Y la tenemos en el movimiento, en la línea de bajo. Tenemos también la tercera, fundamental. Tercera. O sea, tenemos la tercera dos veces en dos octavas distintas. Pero eso suena bien y por lo tanto es chévere usarla. Usar la tercera de esa forma. Luego, si Bm7 lo uso con la quinta. Y en la inversión de Bm7, fundamental. Otra vez es conveniente usar la tercera. Y así llegamos a Am7b5. Con la quinta disminuida. Re7 en la inversión. Con la tercera. Aquí fundamental, acorde. La tercera de rey, el acorde. Y llegamos a Gm7. Si quieres usar la quinta o la tercera y la línea de bajo es decisión tuya. Ahora, si te gustan otros patrones rítmicos, los puedes aplicar también. Algo muy típico en el bossa nova es anticipar cada nota en el bajo con una cortea. Para que el ritmo fuera así. Podemos aplicar todo esto a una posición más alta. Podemos empezar Gm7, el primer acorde. En la inversión. Usando la tercera. Tercera menor, obviamente. Para llegar a F7. Si bemol mayor 7 en la inversión con la tercera. La menor 7b5 con la tercera menor. Para llegar a Re7. La menor 7b5 con la tercera menor. La menor 7b5 con la tercera menor. La menor 7b5 con la tercera menor. Para llegar a F7. La menor 7b6 con la tercera menor. La menor 7b5 con la tercera menor. muchos bajistas prefieren no tocar los acordes en el rango más grave del instrumento sin embargo yo pienso que a veces eso puede ser una opción buena por ejemplo cuando tengo a otro bajista improvisando un solo en el rango alto del instrumento me gusta no estar en la misma octava que el solista sino yo prefiero estar debajo del solista y aprovecho este rango del instrumento los acordes en el rango más grave del instrumento o sea dentro de los primeros 12 trastes pueden saturar fácilmente aunque a veces a veces lo dejo simplemente así acorde completo entonces para algunas personas eso ya no suena muy bonito yo creo que puede funcionar depende también un poco de que tocan los demás instrumentos sin embargo en otras ocasiones busco un sonido con menos peligro de saturación entonces yo busco un concepto más lo que lo que llamaría yo un concepto más pop que consiste simplemente en tocar los mismos acordes pero sin las séptimas así de sencillo podríamos entonces simplemente quitar las séptimas y nos quedamos con la fundamental y la tercera pero suena un poco vacío por lo tanto prefiero reemplazar las séptimas por las octavas entonces yo tenía aquí do menor 7 ahora quito la séptima y meto la octava me toca cambiar un poco la digitación de la mano o también uso la barra con el primer dedo para alcanzar la tercera octavada aquí en fa 7 es muy fácil en vez de la séptima toco la octava aquí si bien mayor 7 reemplazo la séptima mayor por la octava mi bemol mayor 7 es fácil en vez de la séptima mayor que la octava la menor 7 bemol 5 otra vez la séptima la reemplaza por la octava en este caso usando el primer dedo con la técnica de la barra para tocar esas dos notas a la vez re 7 la séptima reemplazada por la octava y finalmente eso sí me parece que satura mucho tocando el sol menor 7 aquí abajo entonces tocando el mes de la séptima la octava nos nos ayuda a lograr un sonido más más limpio en ese concepto de usar las octavas en vez de las séptimas para lograr un sonido más limpio en el rango grave del instrumento también puedo aplicar la construcción de una línea de bajo con las quintas o con las terceras si uso aquí en el do menor 7 la octava y luego la quinta fundamental acorde, quinta, acorde, fa7 con la octava, fundamental, quinta si bemol mayor 7 con la octava y la quinta mi bemol mayor 7 con la octava y la quinta la menor 7 bemol 5 con la octava y la quinta disminuida la quinta disminuida que queda un traste más bajo que la quinta justa re7 con la octava y la quinta finalmente sol menor 7 con la octava y la quinta finalmente también puedo usar las terceras para crear la línea de bajo otra vez do menor 7 pero con la octava en el fa7 uso la quinta y la inversión con la octava del si bemol mayor 7 uso la tercera en el mi bemol mayor 7 uso la quinta en el la menor 7 bemol 5 uso la tercera menor en la re7 la quinta ahora una versión que mezcla las quintas y las terceras en la línea de bajo ahora quiero aplicar el mismo concepto de acordes con línea de bajo pero en el ritmo swing el ritmo del swing se define por las corcheas atresilladas eso significa que en un par de corcheas la primera corchea siempre va a ser más larga y la segunda corchea va a ser más corta traduciendo eso al acompañamiento nuestro con los acordes en el bajo significaría que la primera corchea es larga y la siguiente corchea voy a usar para tocar las demás notas de la corte va a ser la nota más corta largo corto largo corto si estamos en cuatro cuartos o sea en un compás de cuatro tiempos yo podría ser cuatro veces lo mismo pero realmente voy a usar el acorde sólo en el primer tiempo y en el segundo tiempo sólo dejo la fundamental para que suena así y ahora voy a aprovechar la quinta del acorde para hacer dos tiempos con la fundamental y dos tiempos con la quinta y obviamente siempre seguimos con las mismas notas del acorde en el do menor 7 el compás completo de cuatro tiempos suena así si aplico el ritmo de swing a la digitación de los acordes con las quintas en la línea de bajo suena así y ahora después de usar solo quintas también podemos usar las terceras en la línea de bajo si vas a tener una presentación de jazz y vas a acompañar solo a una cantante otra vez a un saxofonista podrías estar usando esa técnica de los acordes con la línea de bajo integrada toda la noche y estoy seguro que nadie se quejaría mientras mantengas el pulso del ritmo y la armonía todo va bien sin embargo mucha gente asocia con un walking bass un bajo caminante el uso de notas cromáticas eso también es fácil de integrar en ese concepto si vamos del dominó 7 del primer acorde a través de la quinta al segundo acorde fa7 en la inversión nos damos cuenta que de la quinta del do menor 7 podemos usar un paso cromático para llegar a la fundamental del fa7 en este caso yo usaría dos veces la fundamental del acorde del dominó y luego una vez la quinta seguida por el paso cromático hacia el fa esto funciona muy bien cuando cambiamos de un acorde en digitación estándar al siguiente acorde en digitación inversión después podría usar la tercera en el simbol mayor 7 otra vez la quinta seguida por el paso cromático hacia el mi bemol del mi bemol a la menor 7 bemol 5 podríamos usar un paso cromático desde la tercera mi bemol tercera paso cromático hacia la fundamental de la menor 7 bemol 5 o sea mi bemol mayor 7 tercera cromático a la ahora como en la tenemos una quinta disminuida no podemos usar ningún paso cromático hacia re porque re ya queda al lado de la quinta disminuida de la y en la red puedo usar la tercera para llegar sin ninguna conexión cromática al último acorde sol menor otro patrón que me gusta usar en este tipo de acompañamiento es la triada por ejemplo en el segundo acorde el fa 7 en inversión uso dos veces la fundamental luego una vez la tercera y una vez la quinta en el segundo acorde y en el segundo acorde realmente que hacemos cuando nos encontramos acordes que no pertenecen al grupo de los cuatro acordes que estuvimos mirando hasta ahora por ejemplo un acorde la bemol 6 podría siempre simplemente ignorar la sexta como también a veces ignoramos la séptima y tocar la bemol la tercera y la octava o puedo ponerle la sexta al acorde si conocemos la escala mayor 1 2 3 4 5 6 la sexta mayor y podría tocar fundamental la tercera y la sexta o con una barra y como siempre también podemos hacer una inversión de esta digitación octavando la tercera pero para eso busco otro la bemol sobre la cuerda de mí y ahora octavando la tercera de esa la bemol llegamos a esta digitación fundamental la sexta y la tercera octava me suena más claro en esa posición de la inversión que en esta posición es un sonido más opaco pero ambas funcionan la decisión de tocar o no tocar una séptima también depende a veces del contexto armónico quisiera mirar el estándar de jazz in walked but en los primeros tres compases encontramos el acorde fa menor pero siempre con otra séptima el primer acorde fa menor podría ser interpretado como una triada sin séptima entonces en este caso a mí me gusta poner fundamental octava y la tercera octavada encima algunas personas les gustaría colocar aquí la quinta también me parece más fácil simplemente con la octava y la tercera el siguiente acorde es un acorde menor pero con la séptima mayor entonces aquí esa séptima sí es importante y la podemos tocar aquí fundamental séptima mayor y tercer menor en el tercer compás encontramos el acorde fa menor 7 eso lo podemos tocar como siempre en la inversión y los demás acordes de la progresión son los acordes que ya conocemos incluyen de la bm6 del cual también ya hablé voy a tocar dos versiones diferentes de la primera parte de in walked but la primera versión es una versión más sencilla sin embargo aplicando una línea de bajo a los acordes y la segunda versión tiene más movimiento en los bajos tratando de aplicar siempre quintas y hacer las pasos cromáticos donde posible ah 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 quisiera cerrar esta clase aplicando las técnicas vistas al tema de bossa nova la chica de ipanema ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó esta clase de bajo eléctrico, como siempre te pido que me des un like en YouTube y ¡hasta la próxima!